Música Definitivamente que preocupa y lamentamos el nuevo hecho de violencia y los hechos de violencia que se han venido dando en el departamento de Jutiapa A nivel nacional obviamente este flagelo de la violencia está incontrolable Yo pienso que les preocupa al mismo gobierno, a las autoridades encargadas de prestar la seguridad Aquí en este caso del departamento de Jutiapa les debe de preocupar la ola de violencia que se ha incrementado Y si se hace un análisis quizá o un estudio en relación a años anteriores, esto ha venido aumentando Con relación a esto, ustedes tienen estadísticas de cómo opera la Policía Nacional Civil ¿La debilidad es grande? ¿Debería de fortalecerse? Sí, yo les comentaba a un compañero suyo, la debilidad es a nivel nacional Como que las estrategias o los planes de seguridad no han cumplido con lo que se manifestaba En tiempos de campaña, con el de darle seguridad al pueblo de Guatemala Entonces, si nos damos cuenta, vemos la televisión, vemos la prensa, vemos todos los medios de comunicación Hay muertes y asaltos, violaciones, secuestros por todos lados Entonces, les debería preocupar a las autoridades del gobierno, en este caso a las autoridades del departamento de Jutiapa Encargadas de velar por la seguridad y una vez por todas, ya implementar planes de seguridad Que de alguna u otra manera puedan contrarrestar y bajar el nivel de delincuencia de violencia en el departamento Nuevamente, ¿podrían hacer ustedes las sugerencias a las autoridades correspondientes después de estos últimos hechos? Si, lo que pasa es que nosotros le hemos venido diciendo, como usted bien dice, lo puedo manifestar el día de hoy Pero ellos saben, si ellos no viven en un mundo aparte del que nosotros vivimos Ellos no se encuentran encerrados en un cuarto en el cual no tienen acceso a la prensa, a la radio, a la televisión No, directamente, ellos conocen, simplemente es que quizá de alguna manera ellos se encuentran debilitados En la situación de tener las herramientas y el recurso humano para poder aplicar los planes en el departamento de Jutiapa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!